Brickley Rock'n'Wire Brickley Rock'n'Wire Bate en la playa sobre la arena Uh, 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 uh Todo es mejor Haciendo todos una gran fiesta Uh, 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 uh Chicas y chicos, juntos la vida Aquí está la fiesta, aquí están mis amigos Si quieres divertirle, ven y salta conmigo Música y mujeres, todo lo necesario Mucho control para no salir en los diarios Tubia morena y en tono pelirroja Todas estamos dando para que alguien las encoja Entrégame mi amor, este huevo tan preciado Déjame tomar de sabor, este huevo tan preciado En la playa sobre la arena Uh, 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 uh Todo es mejor Haciendo todos una gran fiesta Uh, 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 uh Chicas y chicos, juntos la vida Música y chicos, juntos la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias.